hola bienvenidos a mi canal oigan ya les mostre estos audífonos y otros videos les voy a poner música listo bueno que les decía ah si oigan usted nunca me deja comentarios espero que alguien me deja comentarios por ejemplo algunas personas este canal esta oculto 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 o de la salud no era bueno se acuerdan como he lastimado aqui me salio sangre aqui tambien era pues esta bien no se pierdan el sorteo les voy a dejar un sorteo en un medio seguro perdon nada mas era un peluche no se quien dejó ese peluche hoy hoy no traigo un sorteo ok espero que el ganador los ganan bueno bueno quiero que dejen comentarios un mega like para que yo suba mas videos dejes ok si bueno como les decía traigo peluche grandes les voy a dejar en esta cosa en esta cosa si no se perdieron si no se perdieron el sorteo los voy a dejar un bueno les quiero decir una cosa antes que se acabe el video les quiero decir algo saben llame las sumas de de setecientos mas mil son mil setecientos adios adios